Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho, tirado, con ganas de beber Le dije al calentero No Estoy totalmente indignado Porque yo fui a comprar algo para mi dolor y veo en el supermercado que están viendo el matinal cuando un joven dice que trae un cerrucho Deme por favor 5 minutos porque quiero agradecer a todo el mundo Yo me retiro del matinal día de hoy Agradecido de todo Señor Patricio Almenter, mi contrato está hasta el 2032 Así que de mí no se van a poder liberar nunca en la vida Pero hoy continuamos porque tenemos la mejor entretención Me dijeron que había salido y que no volverías más Y yo Es que lo que pasa es que Andaba comprando un corcho Pero yo estaba ahí con mi cerrucho, lo siento Es lo que hay A mí me dieron esa información y yo actúe Pero estoy muy contento, Pablo De que hayas regresado Porque esto no sería lo mismo sin ti No importa el lugar Esto no sería jamás lo mismo si tú realmente no estuvieras en este programa Se me está activando la ulcer La gente en las mañanas te necesita Tu voz Tu energía Todos aquí te necesitan Cuando escucharon que tú te ibas Todos sufrieron Y yo tuve que hacerme cargo en relación a eso Por compañerismo No por otra cosa No por querer hacer rucharte el piso Te voy a perdonar Todo porque hoy es el día del perdón Muchas gracias Día 12 de julio, día del perdón Y día de Pablo Neruda Natalicio Pablo Neruda ¿Entonces estamos arreglados? Estamos arreglados Cambiamos la música entonces Hacemos las paces Y volvemos Ahora sí Oye, a mí me encantan los viernes ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque siempre tenemos la mejor diversión Tenemos la mejor entretención Junto a la Verito Que nos trae los tips De cómo cuidar estos cuerpos maravillosos ¿Es verdad? Trata de hacer lo mejor Para poder cuidar estos cuerpos maravillosos Sobre todo esos cuerpos que están tras de cámara Que son horribles Muy curiosos También las noticias junto a Don Mario Oye, un bien de power La zumba Zumba de día viernes Listo para Aparte que ya no me apreté bien la prótesis La prótesis Entonces la andaba colgando con el implante Pero ahora, ¿saben qué? Tenemos otra sorpresa como todos los viernes ¿Qué tenemos como día viernes? Tenemos a la voz maravillosa Oye, sí, una voz reconocida Esta cortina de Viña del Mar me gusta Señoram, sin señoram Directamente desde San Peter ¿Desde San Peter? ¿A quién tenemos hoy acá en Batiendo en la Mañana? Una de las voces más reconocidas a nivel nacional Regional, nacional e internacional Ícono de la región del Bío Bío ¿Sí o no? Claro Hija ilustre, es verdad Hija ilustre Hija ilustre Durante la semana es Punto 7 Y los viernes Punto 8 Es verdad Porque acá nosotros tenemos A nuestra querida Habla bonita Preséntela a usted Preséntela a usted también Juntos Aquí tenemos entonces Batiendo en la Mañana a Una voz bonita Una voz maravillosa Una voz sensual Encantadora Una voz circunvirúndica Cercana Una voz de la gente Para ti Para usted Para mí Y para mí Con ustedes tenemos ¡Paulita Romero! Hola Paulita ¿Cómo estás? Hola tranquilo Súper bien Con ánimo Con ánimo Con energía Un beso grande de inmediato A toda la gente que está viendo TV8 A todos los auditores también de la Radio.7 Y de los viernes.8 Y los viernes.8 Acá con el matinal Qué rico tenerte acá día viernes Qué mejor Entretenido Aparte que se viene un gran fin de semana Un largo fin de semana Porque van a descansar sábado, domingo Lunes y martes Imagínate Así que se vienen Cuatro días de carrete Cuatro días de corta en línea Los programas están grabados aquí De hasta el jueves Ah, ¿sí? Bueno, nosotros allá trabajamos en vivo y en directo Toda la gente de semana En verdad, acá igual en vivo y en directo Ah, también Ah, ya, qué bueno No me crea nada Paulita, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, fíjate Harto movimiento Bien movida, trabajando en la radio Y en la casa también Nos falta que hacer Lo bueno sí que los niños ya salieron de vacaciones Así que cariños para todos los niños Que están disfrutando De estas merecidas vacaciones en día ¿Te compraste ya la mochila con el cajero automático en la espalda? Sí, sí, la ando trayendo La ando trayendo en mi cartera Y aparte que vengo acompañada Vengo con una de mis hijas acá Sí, la mejor es compañía Sí, es verdad Siempre con sus mamás Vengo con la más chiquitita Porque están de vacaciones Entonces hay que estar Dedicarle tiempo a ellos A los niños Porque también Trabajador y madre a la vez Así que vaya a su trabajo también Paulita, aquí nos trae muchos panoramas Me imagino Hay hartas cosas La mujer del panorama Hay hartas cosas lindas Entretenidas este fin de semana Mira, hay fiesta de la cerveza Fiesta del pernil Fiesta del conejo Oh, vamos a terminar saltando Vamos a terminar así Como una nieve este fin de semana Oye, hay también actividades de Zumba No sé si lo contó uno de los chiquillos Acá en el matinal creo que dijo Hay una actividad de Zumba En la tarde Eso también lo tenemos para destacar Un rato más Y muchas panoramas Tanto tensión Partamos con los panoramas Sí, yo quiero saber Qué podemos hacer este fin de semana Ya, mira Partamos Vamos a comenzar entonces de inmediato Con la actividad que tiene que ver Con la Zumba Dónde va a estar Bruno Dónde va a estar Flaviana Pablo Acá en el gimnasio municipal de Concepción Así que está súper entrete eso Bueno Oye, hay harta gente que hace Zumba Así que Está harto Yo los vi a ustedes en la mañana bailando A la Maca también Lo que se podía Lo que se podía Hacemos lo que se puede Hacemos lo que se puede Sí Es verdad ¿Dónde? ¿Qué día es eso? Hoy Hoy viernes a las 7 de la tarde En el gimnasio municipal de Concepción Y la entrada es absolutamente liberada ¿Por qué la Flaviana no me avisó Que venía un gozo? A mí Bruno me envió un WhatsApp ¿Sí? Sí, me invitó Así que ahí voy a estar Bruno me espera Oye, qué mejor que un panorama Gratuito Sí, yo tenía La Viana y Bruno Qué entretenido Y acá en el gimnasio municipal de Concepción Oye, es viernes me lanzo Y precisamente Porque se lanzan los talleres municipales Por eso es Qué bacán Buenísimo el asunto Sí, entretenido Entretenido Qué más calorías Te mantienes regio Escuchas buena música Conoces gente Eso es lo importante Conoces gente también En una de esas Va una persona que es soltera Y quién sabe Si encuentras un medio naranja Buen panorama Es verdad El amor puede estar A la vuelta del esquema El amor puede estar en cualquier parte Es verdad Y donde uno menos lo piense También Así que motívense para ir hoy A las 7 de la tarde De gimnasio municipal de Concepción De Concepción De Concepción De Concepción De Concepción Entonces en honor A la abuelita de Pablo Hoy un día Vienen bellezas Llegan bellezas Ah, sí Ah, mira Qué bien Qué más tenemos Y hay otra actividad Bien bonita Súper interesante Que tiene que ver Con la identidad penquista Porque nosotros Se dieron cuenta Que en Concepción Está instalada una carpa Desde el día de ayer Estaban trabajando Muchos los chiquillos Y bueno Hay una identidad penquista Que ya comienza ahora A las 12 del día Con actividades ahí Donde uno reconoce Por ejemplo La identidad de Concepción Lo típico de Concepción Va a estar ahí Lo que nos reconoce A nivel nacional Mundial, regional Estará en la identidad penquista Durante todo el día Y donde van a haber bandas Grupos de invitados Y hartas cosas ricas Ah, esa es la fiesta que es 12-13 12-13 Esa es Sí, tuvimos un invitado Y sabes quién, Paulita Aparte de esta fiesta Que va a ser espectacular Se va a sacar Una edición especial De la Ronda de los Sapos Ah, qué bien Sí Yo pintaba Leía la Ronda de los Sapos Un buen recuerdo Pero una versión Mucho más modernas Y ahora va a ser En esta edición especial De esta fiesta La edición de La Ronda de los Sapos Ah, qué entretenido Así que aparte completísimo Trae buenos recuerdos Lindo recuerdos Para todo el que va a asistir A este gran evento Sí Mira, acá tengo la programación Por ejemplo Ahora a las 11 y media Inicia todo Pero la inauguración Es a las 12 del día Perfecto Hoy por ejemplo Traje algunos tips solamente A las 12 con 15 Van a estar los pelagatos Que es folclor local Los pelagatos Los pelagatos A las 3 y media de la tarde La Big Bang Jazz Para que no se lo pierdan La Romería de la Santa Fortuna A las 5 y media Y Suspiro Pipeño Que trae todo su ritmo A las 6 y media de la tarde Eso va a ser hoy Qué buen viernes se viene Se viene Y mañana Viene una actividad infantil Para los peques Fíjate El show con el infantil Con el mimo También Y con MAPE Penquista Ellos van a estar A las 12 de 30 A la 1 La Orquesta Infantil De Barrio Norte El Circo Acción A las 4 de la tarde Todo lo que viene Que tiene que ver con circo Sí Una actividad circense Hay entretenida Mañana a las 4 de la tarde Así que súper El Entreté 4 y media La Banda de los Muertos Los Parroquianos de Urbina A las 6 y media Y mañana ya terminando Tumbando Caña A las 7 y media de la tarde Y todo termina Eso a las 20 horas Aproximadamente Buenísimo Qué buen panorama Y todo el día Todo el día Ahora aparte a las 12 Como les reitero Mañana también Y mañana es dedicado a los niños Así que Si están de vacaciones Traigan a los niños a Conce Vengan a dar una vueltecita Y pasan a esta actividad Y de actividad penquista En Concepción En la plaza Y lo bueno Es que es totalmente gratuito Se va a poder comer rico Disfrutar Y ver todo lo que nos identifica Como penquista Exacto Finalmente Esa es la idea Compartir una instancia familiar Para compartir la identidad penquista Rescatar las tradiciones Gratuita Que es muy importante Así que no se pueden quejar Que no hay panorama Y por la edición de los ojos Hay hartas cosas bonitas Si Ahora nos vamos a viajar Nos vamos a ir por la ruta Les invito A ver A ver A donde podríamos ir A ver Me gusta viajar Yo pongo la vecina Ya me parece Ya que subió la vecina Si No voy a estar siempre contigo Lo más caro Ya yo para golpeaje Mejor Igual Bueno Los invito a Cabrero Porque hoy mañana Y el domingo Se viene la actividad Cabrero Celebra a sus santos Así que está súper entretenida En el complejo deportivo De Cabrero Ahí la esperan Con tres días de celebración Y ojo Lo más importante Es una actividad Tremendamente solidaria Porque se van a recibir astillas Para toda la gente Damificada Producto del temporal De semanas atrás Si Bueno Se van a recibir astillas Durante este fin de semana Este va a ser el aporte voluntario Y que va a ir en ayuda A tanta gente Que lo pasó tan mal Para que pueda calefaccionar Secar sus hogares Y todo aquello Es gratis Pero con donación voluntaria De las astillas Oye pero que entretenido Y que buena acción El tema de las astillas Es fundamental también En este invierno tan duro Que hemos tenido O sea las lluvias Han sido realmente fuertes En cuanto que es una muy buena iniciativa Para poder darle rienda suelta A esta fiesta en Cabrero Así que Que va a estar Buenísimo ¿A qué la parte? Mira Esto parte desde Las dos de la tarde en adelante Aproximadamente A partir de las dos de la tarde Ahí comienza todo el show Por ejemplo Mira Van a estar los rancheros de Río Maule Va a estar René Inostroza Los tigres de Parral Luis Lambis También va a estar por ahí Luis Lameo Trae todo el ritmo Luis Lameo La maletón Si Que buen palabra ¿Sabes que Luis Lameo Era la voz de la Era la voz de la Sonora Maletón? Sí, eso, claro Me acabo de enterar Ahora ya está en solitario Sigue su carrera Con otros músicos Y picar a picarona, claro Oye, se viene entonces Con todo en Cabrero Este día Sábado Viernes, sábado y domingo Ah, viernes, sábado y domingo Sí, se inaugura este día Esta tarde Oye, qué entretenido Invitar a la gente A que no olvide Que la adhesión Es una astilla Sí, llevar astillas Para ayudar a los O sea, idealmente Más Un poquito más Si se puede, claro Lo que sea su cariño Pero esa es la admisión Astillas para ayudar a la gente Que también en esta misma actividad Van a haber actividades Que tienen que ver con la rayuela Carreras a la chilena También al fin de semana Así que no se lo pierdan Está súper entrete Está bonita la actividad Y bonita iniciativa también Sí, así que hay que apoyar Hay que apoyar Concepción es solidario Sí Vivimos el terremoto Así que hay que ir Que vaya la gente de Chihuahua Antes de Penco De San Pedro De Lota De Coronel Y que se acerquen a Cabrero Porque ahí van a celebrar a los santos Sí, finalmente hay que invitar a todos A Cabrero Así que nos vamos todos a Cabrero A esta gran fiesta Si, después de aquí nos vamos a Cabrero ¿Directamente? ¿No podemos ir de aquí a Cabrero después? Con la Fer Con la Fer ¿Con todos? Todos nos vamos Vamos, va a Cabrero Estamos listos entonces Es que ya no va No, no quiere Vamos todos a Cabrero Allá a pasarlo bien Me encanta A pasarlo bien A entretenerse Sí Oye Mirá, René Nostroza Él va a estar en esta actividad ¿Verdad? 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 Como lo dijimos Y William Viz también ¿Les parece servirse una rica empanadita Este fin de semana? Uy, qué rico Me encanta la empanada Qué maravilla ¿Qué tipo de empanada les gustan? A mí me gusta la tradicional de horno Ah, ya Pero sin pasa Ah, sin pasa Sí Pero la tradicional de horno ¿Te gusta? Me encanta la aceituna ¿Y a ti? No, la aceituna no me gusta No, yo no soy regodión A mí me encanta Como venga la empanada Haciendo empanada No, me encanta Qué rico La empanada Oye, pero la empanada De carne frita igual es rica También Las fritas al horno De pollo De marisco De carnecita ¿La de marisco te gusta? Yo quiero que No, no me gustan los mariscos En verdad Ay, ya No Qué regodión No, pero todo lo demás No, no soy regodión Pero los mariscos El marisco no No, el marisco Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Porque en Florida En la sede vecinal San Antonio de Dali Se va a llevar a cabo El día y la fiesta de la empanada Uy, qué rico Todo rico Esto va a ser mañana Sábado 13 Para que lo tengan en cuenta En Florida En la escuela entonces San Antonio de Dali Ahí la esperan Con esta actividad Durante todo el día Aparte de música Gastronomía Y no solo van a ver empanadas Cazuela de ave De baguno De cerdo Micheladas Ponches ¿Qué son micheladas? Micheladas Cervecita heladita ¿A qué hora parte eso? Desde las 12 Desde el mediodía Oye, qué rico Qué rico Me gusta la empanadita Sí, además que se acercan Todas estas fechas Que son importantes De fiestas patrias El segundo se mete Entretenido Sí, es súper entretenido Así que se viene con todo En Florida Música en vivo Y música ranchera También va a haber Y van a tener En esta actividad En Florida La fiesta de la empanada Maravilloso Vamos para allá Todos mañana También después de que abrera Nos vamos a Florida Vamos a Florida A comer empanadas Entonces Eso Oye, viene otra fiesta Que tiene que ver con el conejo A mi hija no le gusta mucho Porque nosotros tenemos una mascota Que es un conejito A mí me pasa lo mismo Otra coneja regalona Pero bueno Mi mamá cuando echaba Cuando mataba a los conejos Lo echaba a coser ¿Yo? No, a mí no me gustaba el conejo En alguna parte pasaba eso Ahora ya no Ya no ¿Cómo se llama? Maite Maite, ya no pasan esas cosas Ya no se matan los conejos Eso era antiguamente Ahora uno los vive de mascota Los killes Les hace cariño Juegan con los conejitos Pero bueno Hay una fiesta del conejo En Quilacoya En Walski En la comuna de Walski También queda relativamente cerca Así que invitados todos A Quilacoya La fiesta del conejo Que parte el día de mañana Con la inauguración a las 12 Y sigue el día domingo Con variadas actividades también Y grandes músicos de la zona Oye, la fiesta del conejo Igual es una tradición acá Chilena Comer conejo Y Rico igual ¿Te gusta el conejo? Dile la verdad Rosa No, a mí no me Yo personalmente no consumo conejo Pero respeto a la gente Que consume conejo Imagino que debe ser muy rico Me han dicho que Que tiene un símil al pollo Pero aún así Dice, claro No, yo tampoco no me he servido Pero la invitación está abierta Para toda la gente que quiera ir aquí La Coya entonces A la fiesta del conejo Acá tengo una programación Perfecto A ver Escuchemos la programación Mira, para mañana Hay folclor latinoamericano con mestizo A las 4 de la tarde Hay un cantauctor Roberto Medina Que se presenta Buenísimo A las 7 nuevamente Folclor con los consentidos Porque en esta época Es solamente folclor La mayoría de las actividades A las 6 de la Academia de Baile de Waltke Se presenta mañana El grupo musical Los Albatros A las 7 Y Carolina Molina La Rancherita A las 20 horas Carolina Molina La Rancherita Opción 2 Opción 2 Esa, ella regia Estupenda La Carolina Molina Estuvo hace un tiempo Compitiendo en un programa En México La Voz de México Ah, claro Estuvimos allá Estuvimos allá Apoyando a Carolina Molina Sí, en la radio también tocamos buenos temas de ella Hay uno nuevo también que se llama Sinvergüenza Que tiene toda una historia Y del teléfono De la amante Le escribió esa canción a Pablo Ah, sí Que no hay que mirar el celular Qué cuidadito Y tal Una canción bien simpativa Y tiene la cara de Molina Así que se viene mañana En Quilacoya En Quilacoya A las 20 horas Va a estar ella Está chiquita Oye, qué entretenido De Florida De Cabrero Florida Quilacoya Ahí vamos entonces la ruta Vamos por parte La vamos armando Sí Y para el día domingo La actividad comienza a las 2 y media de la tarde A las 2 y media Justo a la hora del almuerzo Hora precisa Para servirse un rico platito ahí De conejito O a lo mejor también hay otras cosas Sí En total siempre tienen variados platos Para el fin de semana Todos los fans del conejo Va a haber una excelente fiesta Para todos ellos en Quilacoya Vaya Y a las 4 de la tarde La Academia de Musical Buena Cepa se presenta A las 5 Los Hualquinos por la Cueca van a estar Y la Academia de Baile Antulaf También al domingo a las 6 de la tarde Así que todos invitados aquí a la Cora Sí, pero qué panorama Hay de todos Para todos los gustos hay panorama La Paolita es la mujer de los panoramas Oye, pero se pasó Ella nació y venía con un panorama Para la marca Aunque usted no lo crea Lo tengo siempre Hay panorama Sí ¿Qué hay que hacer? Si no tiene panorama Tengo un panorama para usted Los hijos de ella no se aburran Porque siempre hay panorama Siempre el panorama aquí Los lunes, los viernes Aparte que a mí me encanta viajar Salir, conocer Así que conozco muchos lugares Acá en la zona Y también trato de salir De la región del medio Sí, entretenido Es muy bonito nuestro país Es muy bonito el sur de Chile La zona central La zona norte Me encanta todo Hay que aprovechar la nobleza De nuestro país Todo lo que nos brindan Todos los recursos que tenemos acá también ¿Y qué más? ¿Les parece una cervecita este fin de semana? Sí ¿Quién dijo yo? A ver los camarógrafos ¿Qué es eso? ¿Quién dijo yo? ¿Eso se toma? ¿Se come? Oye, ¿podemos tomar cerveza nuestra nosotros? No sé No sé No sé si me dejan todavía Tengo que preguntar Yo igual tengo que preguntar Si me da permiso Oye, pero si hay cervezas sin alcohol Ah, entonces sí Hay cervezas también con diferentes sabores Toques ahí Entonces Ahí mira Raspa Se ve bien Con la cerveza sin alcohol Sí, cerveza cero Para no engordar también Obvio Son los tips que nos han dado ¿Qué te pasa? La cerveza cerveza He dicho Caso cerrado A propósito Salud Salud Con agüita no vas a estar ahora Es vodka, digan la verdad Tequila Es agüita Buenas noches ¿Cuándo es la fiesta de la cerveza, Paulita? Viernes, sábado, domingo y lunes ¿Cómo va a terminar eso? ¿Cómo va a terminar ese día? ¿El día lunes termina entonces? El lunes termina todo Perfecto Estos días el valor es de 2.000 pesos Y el lunes es completamente gratis Qué entretenido 2.000 pesos Entonces, ¿dónde se va a realizar esta fiesta de la cerveza? Camino Nueva Aldea, kilómetro 1 En una cervecería muy conocida que hay por ahí, Toropaire Ellos les esperan, les invitan a todos Estos días se cancelan dos luquitas y el lunes gratis Perfecto Por tan solo 2.000 pesos, por tan solo 2.000 pesos vaya la fiesta de la cerveza que va a comenzar mañana Entonces, de Quilacoya nos vamos 4 días a Nueva Aldea ¿Cuánto días? No tengo acá que bandas van a estar, pero sí música en vivo Es un buen panorama rítmico asegurado Ah, buenísimo Van a haber caminos de Fugtrak, artesanías, concurso y mucho más Me gustan los Fugtrak Y música en vivo y una carpa impermeable por si hay lluvia O sea, 100% preparados para Tropiconce Porque Tropiconce uno nunca sabe que puede pasar Así que, si llueve, van a estar con una carpita para recibir a todos ahí en la fiesta Pero no le entra agua a la boca O no le entra agua al bote También, esos peores Ya que van a estar sirviendo cervecitas ¿Qué alguien se escondió? ¿Sí? Todos se pierden entre las cámaras Sí, es verdad Mira el chicharrón de uva ahí Ay, qué cínico Es la verdad, Rosa Ay, Paolita ¿Tú sabes que hay que aguantarse todas las semanas? Sí, pues hay que decir la verdad ¿Para qué le vamos a mentir a los televidentes? Televidentes Es, podía decir auditor A los auditores televidentes Y a las auditoras que están viendo en este minuto la tienda en la mañana Sí, saludos para todas ellas Que nos siguen también Besos, besotes y mucho cariño para acá Oye, entonces ahora Vamos nuevamente a viajar Perfecto ¿Dónde nos vamos ahora? Va a ir largo el viaje ya Quiero invitarlo a Bulnes A Bulnes Esto va a ser en Villa Baviera No sé si ubican para allá Sí, hermoso Villa Baviera Me encanta Villa Baviera Precioso Maravilloso Se va a llevar a cabo este fin de semana La fiesta, digo, del pernil Así que el pernil con ensalada Papita cocida Sí, ensaladita de lechuga Sí, tú lo puedes acompañar como quieras Ahí la fiesta del pernil Así que se viene a subir el tuite También ahí en Villa Baviera Pernil asado Pernil ahumado Oye, mira Pues da un pernil a este cabrón Tiene menos carne Tiene menos carne Tiene menos carne Tiene menos carne La fiesta del pernil Claro, lo que pasa es que como ya los chicos están de vacaciones Yo creo que la gente y los municipios también se organizan Las empresas también Las instituciones Entonces dicen Ah, vamos a aprovechar Porque la mayoría está de vacaciones Porque los papás también se programan Para poder salir con sus hijos Y con este fin de semana largo Que muchos van a tener también Qué mejor Cuatro días ahí Cuatro días que se vienen ¿Qué tenemos ahora? Mira, lo que también les quiero mencionar Es que va a haber una actividad hoy Gala de Tunas en Coronel Gala de Tunas en Coronel Estos chiquillos son bien simpáticos Los Tunos Las damas y varones que participan en esto Con sus trajes ahí Sí, se identifican mucho los Tunas Y hay una gala Fíjate, el día de mañana Perfecto En distintos sectores de la comuna Esto va a ser en Coronel Van a recorrer diferentes sectores No dijeron cuál precisamente Cuál es el sector Pero sí, si andan por el centro de Coronel De seguro que mañana durante el día de la tarde Se van a pillar ahí a los chicos de la tuna Me encanta Qué buen panorama Me encantan los panoramas de la Paoli Sí, son súper divertidos Yo ya estoy anotando y recordando Qué panorama que vamos a realizar este fin de semana Ahí sus panoramas Es verdad Y ellos van a tener una gala el próximo 20 de julio En el Liceo Comercial de Coronel con entrada gratuita La gala es el próximo 20 Próximo 20 de julio Y mañana hay diferentes presentaciones Perfecto Me encanta Para que lo sepan Vamos a todo disfrutar Pero él también tiene su celebración Vaya con la familia Sí Sí Y lo que tengo a continuación Tiene que ver con actividades Pero que se van a llevar a cabo En los próximos días El próximo fin de semana No sé si quieren adelantar alguna A ver Pero como a ver Vamos a dar algunos tips Para organizar con tiempo Sí Para organizar con tiempo Se viene a la fiesta del camarón Ah, si no habían hablado De la fiesta del camarón Fiesta del camarón Esto va a ser en Arauco Sector Carampangue El día 20 20 de julio Cuando vinieron a cocinar Nos hablaron de De la fiesta del camarón Hay gente que le gusta el caldillo De diferentes maneras Preparar ahí el camaróncito Se lo lleva a la corriente Es verdad Así que No hay que quedar su dormido En Laurel Oye, pero Qué entretenido ¿Qué fecha va a ser? El 20 El 20 de julio Entonces la fiesta del camarón De 9 de la mañana A 7 de la tarde En Carampangue ¿De 9 de la mañana? O sea, es llegar a Carampangue Es súper fácil Súper bonito para allá ¿Cierto? Carampangue Carampangue Arauco Ah, perfecto En Arauco Va a haber competencia Extracción del camarón Entonces estaríamos en Nueva Aldea De gran manera Resultando Un tremendo viaje Acá con los panoramas Sí Viajando por la región Con los panoramas Lo bueno es que Pablo puso la benzina Así que podemos ir a todos lados No hay problema Sí, dijo la benzina y el peaje Sí Con eso está comprometido Sí, tengo peaje De aquí a fin de año Así que no se preocupen Ah, mucho mejor en Chonce ¿Ah? Mucho Claro, en el Mercedes Rennes Oye, así que toda la gente Que se quiera organizar Para el 20 de julio La fiesta del camarón Entonces En Carampaco Eso Y también se viene El 20 y el 21 de julio La fiesta del chancho También lo vamos a hacer Con un tips Arráncate Arráncate Ya no había comentado Para que no te Ahí se escucha el chanchito Si quieran acercarse Hay un bell En esta fiesta del chancho Donde obviamente Lo van a pasar chancho Sí, lo vamos a recordar La otra semana Es como una breve El 18 Todos estos panoramas Son buenísimos Son buenísimos Estoy como mentalizándonos ya No, 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 no Septiembre Hacer cosas Pancho Savera Pancho Savera Lugares que hablan Oye, sí ¿Qué más te gusta? Bueno, es que yo estoy estudiando Entonces Los tiempos que puedo viajo Los tiempos que estoy aquí En el matinal Y los otros tengo que estudiar Así como Tengo que prepararte Y a Pablito ¿Qué le gusta? Uh, tengo una lista tremenda Comer ¿Ah, sí? Sí Oye, estoy comiendo en papilla Para bajar de peso ¿Qué te pasa? No, me gusta pasarlo bien Me gusta salir con mis amigos No tengo amigos No No, al matinal Me gusta estar con la gente Compartiendo Y siempre estando ahí Con nuestra gente Sí, es verdad ¿Qué pasa bien acá? Y cocinando con bursal Me gusta estar con los panoramas Con la Paolita Me gusta todo Con el ranking musical Sí ¿Y a ti, Paolita, qué te gusta? Ay, a mí también me gusta viajar Viajar igual Una buena opción Me gusta conocer Me gusta comer rico Me gusta escuchar buena música Sí Yo hago manualidades Como te contaba, Paolito Me encanta pintar Yo soy amante de la pintura De mis pinceles Ay, qué entretenido Me relajo Se relaja Al final ¿Un día podrías venir a hacer manualidades Con nosotros, te imaginas? Sería entretenido Sí, me gusta Sería chévere Hago ahí cosas bien bonitas Oye, que entretenido El arte relaja mucho Sí, aparte que tuve que complementar mis tiempos también Porque en la radio Ahora estoy de turno de noche Pero actualmente O anteriormente Estaba con turno Los puros fines de semana Ah, perfecto Entonces había que complementar Complementar uno de repente en la casa Solamente dueña de casa Como dice Chuta ¿Qué hago ahora? ¿A qué me dedico? Tengo tiempo muerto Y empecé Y empecé a crear A pintar Y eso me ha hecho bien La idea es trabajar en Y mantenerse ocupada Exacto Es lo mejor Va a estar la Ana ¿Va a estar la Ana? ¿Lanas? Ah, la Ana Jumbo Mall del Centro Y después se van a la feria Primero entonces Nos quedamos Jumbo Mall del Centro Y luego se van a la feria A Costanera Maravilloso Oye, ¿les gusta a ustedes andar en caña? ¿Han andado alguna vez en caña? ¿Anda con caña? No, caña Ah, también Es entretenido También Es entretenido Es un deporte bien bonito Sí Bueno, en Chihuayante Te invitan a participar De un entretenido taller Este fin de semana A los vecinos A los amigos Al taller de caña Que es el domingo A las 9 y media de la mañana En calle Emilio Rojas Hacia el río Sector de las canchas de tenis En Chihuayante 9 y media de la mañana Les invitan Van en buses Para trasladar A todos los asistentes Instructores certificados Y requisitos Solo deben llevar su kayak Ah Buen panorama Hay que tener el kayak Sí La gente que le gusta El kayak Van a poder tener Una instancia Para agrupazos Sí Kayakista Ahí van a estar Por el río Vio Vio Trasladándose En su kayak Oye, qué entretenido Qué buen panorama Me gusta Así que si tienen kayak Participen No hay media de la mañana Este domingo Rettero Calle Emilio Rojas Acerca de la cancha de tenis ¿Cómo? Tengo una lancha Tiene un body ¿Tiene un body? No No ¿Tu bote? Tengo un bote inflable ¿Con un colchón inflable? ¿Con un colchón inflable? ¿Con un colchón inflable? No Principalmente también ¿Qué? ¿No? ¿No? Hay que aprovechar Las vacaciones Y pasamos por toda la región Tuvimos en Cabrero Tuvimos en Gualpén Tuvimos en... En Florida Coronel Florida Y la Coya Carampangue Uy, esperame Adelantamos panoramas incluso La cumbia valli De toda la gente Oye, se viene Se viene todo Entonces este fin de semana Lleno de panorama Acá en la región del Vio Vio Sí Harta cerveza También Para pasarlo bien Nueva aldea Pero eso sí Si va a beber No conduzca Es verdad Entregue las llaves Se lo dice El equipo de senda La persona que no beba Esa persona es la que Va a tener que conducir Estas 5 de semana Usted lo pasa bien Siempre con responsabilidad Hay que disfrutarlo Pero con responsabilidad Sobre todo hay en la ruta En la autopista Tener mucho cuidado Los amigos automovilistas Conducir siempre a la defensiva Y estar atento A todas las leyes del tránsito También Sí Hoy le damos un aplauso A Paulita Romero Gracias Estoy ensayando Toda la semana La que yo Bueno Que bueno A Paulita Romero 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 Que nos acompañó Con nuestros panoramas Estos panoramas Que a ustedes les sirven Para que vaya a disfrutar Junto a su familia Sí A sus amigos Sus amigos Con la polola Exacto Con el pololo El amante Con la soña Con quien quiera Con quien quiera Vaya hasta con el papo A disfrutar Exacto ¿Puedo reiterar Mis redes sociales? Sí Por supuesto Y salude ahí a su gente Y a la gente De nuestro matinal Sí Quiero saludar Mira con mucho cariño A toda mi familia Especialmente A mis hijos Que me están viendo En la casita Un besito grande Para ellos Chipamogli También cariños A mi mamá A toda mi familia A mi papá Cariños a mis colegas A mis colegas en la radio A todos los auditores De la punto 7 Que me han seguido Por muchos años Y que yo les dejé La invitación A través de las redes sociales También para que sigan El matinal Para que los sigan A ustedes Durante toda la semana TV8 Que es tu canal TV8 TV8 Canal 23 Eso Así que gracias A toda la gente Que siempre me sigue Como te digo Le da un me gusta A mis publicaciones A través de las redes sociales Paolita.7 Y en Instagram También Paolita.7 Así que Infinitamente agradecida Contenta De estar acá Nuevamente en el canal Como cada día viernes En este horario Sí Y así le damos un aplauso El día de hoy A Paolita.8 Y hoy es 8 De lunes a jueves Punto 7 Y los viernes Punto 8 Y nos escuchamos En la noche Junto a Paolita Paolita Romero Gracias por venir Te esperamos la próxima semana Con la mejor alegría Por si no te cuentas Y la mejor entretención De nuestro matinal Eso Muy bien Gracias Maravilloso Lito Manda comercial Nos vamos entonces Nos despedimos De Paolita Romero Y nos vamos A una tanda de comerciales Y ya volvemos aquí En Batiendo la Mañana Nos vamos a reírclame Arréclame Por favor No me quite la infe A ver quién es pura Nos vamos entonces A Comerciales aquí Batiendo la Mañana Por Canal 8 Quédate con el programa Chao Nos voy Adiós A Comerciales aquí A Comerciales aquí A Comerciales aquí Moja No me fucks Gracias por ver el video.